Éramos verano que todo quemaba Y hoy todo este invierno con el alma helada Dime dónde, dime dónde comenzó Fuimos construyendo un mundo de murallas Luzes que no brillan más que una ventana Mira dónde, mira dónde nos llevó ¿Por qué rompernos cuando somos de cristal? Pensamos que al tirar la piedra no va a rebotar ¿Por qué mentirnos cuando somos de verdad? La vida nos paró de golpe y nos quitó el disfraz Nos creímos invencibles Disparando los misiles Pero somos frágiles Demasiado frágiles Descariamos lo imposible Y hoy nos gana lo invisible Porque somos frágiles Demasiado frágiles Hoy que se cayeron todas las murallas Y el desierto vuelve a convertirse en playa Piensa dónde Donde vamos desde aquí Para que esta puerta lleve una salida Para que un abrazo vuelva a darnos vida Para curar a besos Todas las partidas Con esas grietas Sé que nada será igual Hoy sé que cada cicatriz Nos vuelve a dibujar Juntemos todas Y volvamos a empezar Dejemos que se vuelva el mar Pa' ver un mejor lugar Nos creímos invencibles Disparando los misiles Pero somos frágiles Demasiado frágiles Descariamos lo imposible Y hoy nos gana lo invisible Porque somos frágiles Demasiado frágiles Demasiado frágiles Aprendimos lo indecible Superamos lo invivible Pero somos frágiles Aprendimos lo invivible